A Buenaventura Luna, todos lo esperan en Hachal. La paz del molino viejo, los tregales, la montaña, la tierra que sube al viento con las huaqueñas guitarras y el fogón de los arrieros que el beso del alba apaga. Hay una amarga tristeza se encerreando en la majada. El manantial lo detiene un médano de distancias y el vallecito de Huaco, viejo pastor sin tonada, ya no entona los cogollos del romancero de Hachal. A Buenaventura Luna, todos lo lloran en Hachal. En el tambor de lunas heridas, el viento sonda lo llama. Y en la noche sanjuanina, a orillitas de una zamba, se desvenan repitiendo su nombre las serenatas. No lloren, no lloren no por su ausencia, no callen no las guitarras. Sigan nombrando su nombre por valles y cumbres altas. Buenaventura no ha muerto, solo se ha ido de Hachal. Y un día, cuando el recuerdo se vuelva sangre en la parra, volverá el poeta gaucho, otra vez por las quebradas. Y en mi tierra cachayera, su figura legendaria, a la luz de los fogones, convocará a la tonada. Entonces, entonces, junto al oído de los sauces, las torcazas de Irán, con dulces acentos de cuecas enamoradas, ha vuelto, ha vuelto Buenaventura, de nuevo ha vuelto a su Hachal. Todo el país lo acompaña, porque sueña, porque sueña con la patria. ¡Aplausos! 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 Mallecito de Guaco, donde nací, sombra del viejo abuelo que ya se fue, a tu molino viejo quiero volver, hoy que de amarga vida proveer ayer. ¡Aplausos! ¡Aplausos! A tu molino viejo quiero volver, hoy que de amarga vida proveer ayer. lejos de ti, de mis creencias. pobre aire de mí me pasó llorando ausencia, me pasó llorando ausencia. no me doble el cansancio de mis afanes perdidos, de retornar a la sombra de tus viejas arboleras, al frescor de tus aleros, a la paz de tus sembrados, al oro de tu poniente, cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas, y al fogón de tus pastores envejecidos de inviernos, entre cantos de cencerros, quejumbres de viguelas, con el aire las tonadas, calladas mansedumbres como quien se va durmiendo, quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo. ¿Acaso, acaso cierren mis ojos las piadosas manos magras de alguna vieja, guaqueña, de negro, reboso, pobre, y antiguo, y antiguo, credo, cristiano? Te canto vallecito a recordar, tus verdes alfalfar, mi huerto en flor, el oro de tus trigos y el manantial, y la lejana estrella que reflejó el oro de tus trigos, el manantial y la lejana estrella que reflejó lejos de ti, de mis querencias pobre hay de mí, me pasó llorando ausencia me pasó llorando ausencia me pasó llorando ausencia